Mi nombre es Alex Mejía Arboleda, tengo 25 años, vivo aquí en el corregimiento de San Antonio de Prado, siempre me he definido como una persona melómana, me encanta a todo el mundo de la música como tal, pero pues lo que más me apasiona es hacer parkour. El parkour es una disciplina que se trata de desplazar tu cuerpo del punto A al punto C, combina elementos acrobáticos de gimnasia, pero la idea siempre es articular todo para formar un desplazamiento fluido y adicionalmente que sea atractivo y llamativo para el público. Es una disciplina muy completa que enriquece al individuo de una manera pues muy íntegra, finalmente lo que vos haces en el parkour es romper barreras, tenés un recorrido para hacer, tenés obstáculos y tenés que sortearlos y pues esto se aplica de una forma muy perfecta en la vida porque finalmente lo que no nos deja avanzar en nuestros proyectos de vida pues son precisamente esos obstáculos que mentalmente nosotros mismos nos ponemos. Es precisamente por eso que nosotros lo queremos dar a conocer en Medellín porque pues hay mucha gente que finalmente lo desconoce todavía, eso nos ha llevado entonces a desplazarnos para que pues las personas se animen a hacer algo diferente con su cuerpo y a conocer esta hermosa disciplina y ayudarnos a que la comunidad crezca y pues cada vez seamos mucho más fuertes y más grandes. Entonces desgracia nuestra disciplina y al TPM no solamente nos quedamos aquí en San Antonio de Prado sino que también nos desplazamos al Parque de las Luces, a la Comuna 13 y a otras muchas partes de Medellín. La idea es siempre buscar lugares que se adecúen a nuestra práctica, que sean pues atractivos para nosotros y eso entonces nos ha llevado a estar, mejor dicho, moviéndonos por todo Medellín. Gracias al transporte público de Medellín TPM es que nosotros como grupo y como disciplina nos hemos consolidado a nivel de Medellín porque pues nos facilita el transporte, si bien nuestro objetivo es pues desplazarnos y dar a conocer la disciplina, la cobertura de ese transporte es el que nos ha permitido entonces realizar estos recorridos. El TPM para nosotros es perfecto, llega cada rincón de Medellín, ayuda a nuestra movilidad y es amigable con el medio ambiente. Alcaldía de Medellín cuenta con vos.